¿Qué pasa criminales? Pues bueno, estamos aquí en el primer Oxxo, que lo he conocido gracias a Luisito Comunica y le he pedido a un amigo que me traiga aquí. Como veis, esto lleva aquí desde 1978, es el primero de todo México, me parece súper curioso, porque en España no tenemos ninguna cadena ni nada parecido así, así que me apetece entrar y curiosear, preguntar al dependiente a ver qué nos cuenta, porque, según ha dicho Luisito, aquí hasta se pueden hacer partidas de nacimiento. Yo me he quedado alucinada. Así que, vamos a ver qué hay. De los datos más curiosos que he conocido por Luisito, que me han dejado loquísima, es que hay como unos 20.000, 21.000 Oxxo en todo México, y eso me parece una brutalidad. Pero realmente, esto ya es como ¡puff! No se sabe cuánta cantidad exacta, porque al día abren 3 Oxxo. O sea, eso es criminal. Y luego otra cosa también muy interesante es que Oxxo, el nombre de Oxxo, es el porcentaje, porque antiguamente el Oxxo empezó vendiendo cerveza y licores. Entonces, el Oxxo es el porcentaje del alcohol que tenía esos licores y esa cerveza. Y me parece brutal que al final se haya convertido en esto, y en lugar de ser porcentaje, sea Oxxo. ¡Criminal! Entonces, yo me empecé a preguntar, ¿cómo es posible que hayan tantos Oxxo y que se abran al día 3? Y por lo que entendí, Oxxo no es una cadena de franquicias, sino que cualquier persona puede abrirse su Oxxo y simplemente se lleva una comisión de lo que se gane, y él mismo decide si quiere contratar a sus propios empleados o Oxxo se lo pone. O sea, que es bien fácil y yo creo que esa es la razón por la que hay tantos Oxxo. Y si no es así, me corregís en comentarios, pero me parece brutal. Eso en España así no existe. Aquí os enseño un poquito el tema del logo. Como os he dicho antes, empezó siendo un porcentaje por la cantidad de alcohol. Y aquí veis que evolucionó en un carrito y el logo que ahora todos los mexicanos conocéis, Oxxo. Una de las cosas más curiosas que me parece que en España no existen es que tú la cerveza la puedes ver directamente del hielo. Allí no. Allí están en nevera y pues sí, está fresquita, pero ya me han comentado que sabe muy diferente cuando la cerveza está sudadita y está en el hielo. Así que eso es una ideaza y me parece brutal. ¿Me estás vacilando? Que tú aquí en el Oxxo te puedes comprar esto, esto. Supongo que luego ya te compras esto y tú ya te haces tu mezclita. Aquí dentro ya te viene, supongo que el limón y la sal y todo el rollo este para que tú... O sea, perdona, no me hace falta ni irme a ningún bar. Yo me vengo al Oxxo y me tomo mis micheladas. Brutal. Esto yo lo tengo que llevar a España porque... ¡Cafecito! Ya me han dicho, ya he visto, ya he leído que este es el café más consumido de todo México. ¿Qué Starbucks y Starbucks? Perdona, ¿cómo se llamaba? Andati. Andati con cuidado. Esto está criminal. Esto duro... No soy muy fan del café, tengo que decir, pero... No sé, esto llevará azúcar, pero yo voy a probar por vosotros. Ah, hostia, que no está fuerte, ¿eh? No está fuerte. Está... Hostia, está bueno, ¿eh? Os lo juro que está bueno. También es verdad que yo ese café así tan puro no me va, pero este está bueno y entiendo que a la gente le guste. Está criminal, me ha gustado muchísimo. Me parece interesante que tú puedas venir aquí a hacer tu propio café, ¿sabes? Porque allí en España, ¿no? Tú en España tienes que ir a la caja y tienes que decir un café, un cortado o un descafeinado o un... Aquí no, aquí tú te haces tu propio café y luego vas y lo pagas. Me he cogido esto, me he cogido lo otro. Esta máquina de aquí ya es más cappuccino, no sé qué, tal, y este ya es como más café. Brutal. Mirad, bimbo. Os voy a contar una cosa que seguro no sabéis. En España a cualquier pan de molde se le llama bimbo. O sea, ya es... Es así. Si yo, por ejemplo, me he quedado sin pan en casa y no me queda una barra de pan, no sé cómo lo llamaréis, si baguette o cómo, y yo, pues no, solamente tengo pan bimbo. Y a lo mejor no es de pan bimbo, que es de la marca blanca o es de otra marca, pero pan bimbo. O sea, es impresionante lo que esta marca ha conseguido. Criminal. Y yo, por cierto, no sabía que era mexicana, me he enterado aquí, ¿eh? Brutal. Aquí también venden salchichas o, bueno, hot dogs o como lo llaman ahí, perrito caliente, ¿no? Lo que pasa es que no hay y yo quería probarlos porque han dicho que están muy buenos. Según dijo Luisito, no es que sean criminales, no es que estén brutales, pero que sí que están buenos y están pasables. Y a mí se me hace como muy interesante coger... Coger esto, ¿eh? Tú te coges tu pan y no sé dónde estaría. Pongo a coger esto. Y tú te abres esto. Mártima estaría calentito. Te coges tu tic-tic y barba aquí o algo, ¿no? O algo para echarle. Luego... ¡Eh! Criminal. Me parece tan, no sé, tan interesante. En España esto no existe. Por no existir no existe ni carritos. Estos son de vender. Que no, 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 no. Tenemos que llevar cositas para allá. Qué pena que no hayan. Me hubiera comido una salchichota. ¡Vamos abajo! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es más grande que mi cabeza. ¿Qué es esto? ¿De cuánto es? ¿Tres litros? No existe. Esto en España no existe. ¿Qué pasa? ¿Que te has quedado sin huevos? ¿No te puedes hacer una tortillita? Bueno, vosotros no sé lo que hacéis con huevos. Tiene una tortilla española. Y antes aquí te compras tus huevos. Y antes aquí tus tortitas de maíz para hacerte tus taquitos. Todo lo que tú quieras, aquí lo encuentras. Aquí lo encuentras. ¿En esto qué es? Yo estoy flipando, ¿eh? Hierro. Esto no sé lo que es. ¿Será vino, no? No lo sé, pero aquí te encuentras de todo. Aceite, porque te has quedado sin aceite, tomate, pañales para el chiquillo, una pizza, pilas, leche. O sea, ¿qué es lo que no hay aquí? Yo creo que aquí tienes todo. Tortillas de maíz. Tortillas de maíz. ¿Qué es lo que hay aquí? Tortillas de maíz. Huele como a que está crudo, ¿no? Huele a crudo. Yo para mí que eso está crudo para que tú ya lo hagas. No sé, ¿eh? Creo que sí. A mí me huele a que no está cocinado. Aquí está todo, aquí tienes todo. No os vas a pasar hambre, ¿eh? 24 horas abierto. ¿Veis? Es lo que os digo. Os encontráis de todo lo que necesitáis. No tienes excusa. Que no es que los platos no los he lavado porque... No, perdona. Vete a un oxo y comprate y lava los platos, cochino. O sea, aquí tienes de todo. Lejía, de todo lo que tú quieras para el chiquillo. ¿Qué te falta? Si te pones malo y ¿qué haces? ¿Dónde vienes? A un oxo. Porque también hay medicinas. Aquí hay de todo. Se pueden hacer hasta más de 5.000 cosas. O sea, bla, un acta de nacimiento, de matrimonio. Yo tengo que mandar dinero. Y yo tengo que venir aquí al oxo a mandar dinero. ¿Pero qué? ¿Esto que es un banco o una tienda? ¿Qué es esto? Esto es un conjunto de muchas cosas. Brutal, ideaza. El aguacate, que por cierto, una cosa que, por si no sabéis, ¿cómo se sabe que un aguacate ya está bien para comer? Tú tocas la punta de la nariz y la textura que tiene tu nariz, o sea, lo blandengue que está tu nariz, así tienes que tocar el aguacate para que esté eso ya acomodado. Porque una que come aguacate, esto te hace engordar mucho el culete. Otra cosa curiosa aquí, en México. Tú puedes coger las cosas con la mano. Dirás, en España sé que se coge con los pies. No, con la mano también. Pero te tienes que poner un guante. Y como no te lo pongas, viene la abuela de Tercia a decirte, ¡Chiquilla! ¡Ponte guantes! El COVID, no sé qué, no sé cuándo. Te tienes que ponerse así guantes. Es una curiosidad, que a mí me parece criminal, que aquí ya no haga falta. Tú ya coges y dices, ¡Ay, este me... Este... Bien, para rayar, bien, o no, tal, no sé qué. Brutal. Tienes de todo. A pitas. Mira, mira, todas las tarjetitas. Que mi perro no ha comido, que mi perro tiene hambre. Y es que está todo cerrado porque es a las 12 de la noche. Mentira. Tienes un Oxxo. Por cierto, esta barca también está en España. Perigrí. Los pipotes siempre bien alimentados, porque ya sabéis una cosa, barriga llena, corazón contento. Y lo que más me gusta del mundo es... Me flipan estos espejos con esta visión. Criminal. Eh, plebada. Estoy en un Oxxo. ¡Aaah! ¡Chao!